Música 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 ¡Sueve, mete! ¡Rigo! ¡Alex Vigo! Con todo el sentimiento y el sabor Y la mano para arriba ¡Vuelve, que vuelve! ¡Sí! ¡Y arriba! ¡Que suene, que suene! ¡Y la gente más alegre! ¡La gente más chacana! ¡Y arriba la bandido! ¡Sigue! ¡Suena! ¡Vale, bloque! La familia Puma, arriba la mano, arriba, arriba La familia Cáceres, la familia Boscoso Arriba los manitos, arriba, arriba Como la vaina, gózalo, gózalo Y eso Para los principales La Paz Bolivia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!